Música Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres viva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Son suficientes para convencerme de que si te vas Te buscaron que es en el loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres viva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Llamo ya no se va, no se va Gracias por ver el video.